Bienvenidos, y hoy voy a demostrar cómo activar orígenes desconocidas en tu Xiaomi Redmi Note 10 Lite. Lo primero tenemos que ir a los ajustes. Aquí un poquito más abajo tenemos que encontrar protección de la privacidad. Pulsamos aquí. Aquí tenemos permisos especiales. Pulsamos. Bajamos hasta el final. Hasta que encontremos instalar aplicaciones desconocidas. Pulsamos. Esperamos un momentito. Y aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos en el móvil. Por ejemplo, yo quiero dar permiso a Google Chrome. Pulsamos al Google Chrome. After Effects de esta fuente sí damos permiso. Y aquí también tenemos que dar permiso aquí por abajo. Y esperamos unos 5 segunditos o 10. Y aquí damos permiso a OK. Y ya está. Ya hemos dado permiso a Google Chrome. Muchísimas gracias por ver este video. Déjame un me gusta. Un comentario. Hasta luego.